A ti querido maestro, que llevas en el pensamiento, la enseñanza como escudo, tu comprensión y talento. Hoy te digo en tu día, gracias por todo lo que me has dado, que es un trozo de tu vida, espera seguir tus pasos, quizás no sea en un salón, pero cualquiera que sea mi empleo, vivirás en mi corazón. ¡Feliz día del maestro!